Tronchi, Tronchi, M-J-C-J-O-Ri Te he vuelto a ver Y como era de esperar se va a subir de su alguien Este misterioso amor lo quiero resolver Mujer, seré el dueño de tu piel Me acabo de convencer por lo que acabas Y así estás enamorada de mí Yo he enamorado de ti y no pasa nada Solo son mirados No estás enamorada de mí Yo he enamorado de ti y no pasa nada Solo son mirados Bajarse a su pelo sobre el aire en busca de seducción Provocando que mientras yo la mire Venga la tentación Y así que se saben los truquitos para enloquecerme Para enamorarme Me tiene justo a sus pies Porque yo cuando la tengo a mi lado Pierdo la noción Pierdo el control Ay, química entre los dos Aquí yo no soy el único fiel, bebé, de pasión Qué bendición No estás enamorada de mí Yo he enamorado de ti y no pasa nada, solo son miradas. Yo estás enamorado de mí, yo he enamorado de ti y no pasa nada, solo son miradas. Hace mucho tiempo mami chula que quería llegarle y no aguanté las ganas, me tuve que confesar. Hace mucho tiempo nena linda que quería besarle y me matan las ganas, aunque tú por igual. Tú estás enamorada de mí, yo he enamorado de ti y no pasa nada, solo son miradas. Tú estás enamorada de mí, yo he enamorado de ti y no pasa nada, solo son miradas. Se dice que lo que está a simple vista no necesita espejuelos y eso es un dicho clásico. Sky Melody Dance God DJ Tronky N.J.C. Jory N.J.